Un año más de la biblioteca, se fundó en el 61, se mudó por varios lados, pero finalmente quedó acá dentro de la legislatura, donde todos la conocen, o pretendemos que se conozca aún más, y seguimos firmes con nuestros servicios, de lunes a viernes, de 7 a 7, y bueno, nada, esperando que sigan viniendo a la biblioteca pública, seguir por 60 y pico años más, si podemos, nada, dependiendo del servicio público, a la información, a la lectura, al arte, a la cultura, en fin, nos esperamos acá. Somos una biblioteca de doble carácter y que no es algo menor, que se funda bajo la iniciativa de Farid Marón, que fue un legislador que en el 61, bueno, le dio origen a esta ley que va a ser la fundacional de la biblioteca, pero que además le da un doble carácter, que está establecido en su manual, y que habla de una biblioteca que es pública, y de una biblioteca que tiene un carácter parlamentario, que por lo tanto también acompaña la tarea legislativa del legislador, pero también asesoramos a la población en todo lo que tiene que ver justamente con las leyes, con la legislación, con los boletines oficiales, por eso es una biblioteca tan linda, tan nutrida, tan diversa, porque además de todos los condimentos que tiene una biblioteca pública, es una biblioteca especializada y parlamentaria con todo lo que eso significa. Además de que hay, bueno, estamos con proyectos de generar una biblioteca digital, es la biblioteca más grande de la provincia, además integramos también, por ejemplo, la red de bibliotecas parlamentarias de la Nación, con vistas a formar parte ya de una red más grande de América Latina. Tenemos el servicio para personas con discapacidad visual, tenemos procesos técnicos que funcionan en el primer piso de la biblioteca, y donde se cocina un poco todo lo que tiene que ver con los libros, tenemos el área de información parlamentaria que es fundamental para el espíritu de la biblioteca y que es un poco la que encausa la vida democrática en la Casa de las Leyes, que no es menor. Tenemos otra área que es la restauración, que tenemos un compañero que se dedica a reparar los libros, es un trabajo muy artesanal que también se hace desde la biblioteca. Bueno, después está el área de la jefatura y está la sala insonorizada, acustizada, para poder brindar otro tipo de materiales que por ahí Rubén nos puede contar un poquito mejor. Esto tiene que ver específicamente con brindarle a una persona ciega o de baja visión la posibilidad de acceder a la lectura, sea en braille, para aquel que sabe leer en braille, o en audio, que es lo que decía Belén, que en la sala insonorizada es donde se graban los libros o lo que necesite. Todo se hace a pedido en el caso nuestro. Muy bien. Siempre es de acceso también a la comunidad que quiera acercarse, digamos. Totalmente. Y no solamente de nuestra zona de la comarca, sino de otros lugares de la provincia y de otras provincias también. Hacemos envíos gratuitos a través del correo argentino, que hay una ley que establece la gratuidad de estos envíos a personas con discapacidad. Las vías de comunicación son, una, venir personalmente, está el teléfono, el correo electrónico, Facebook. Reiteramos los horarios en los que está abierta actualmente la biblioteca. De lunes a viernes, de siete de la mañana a siete de la tarde, de correo.